¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El cantante puertorriqueño Anuel continúa firme con su petición de matrimonio y esta vez la rectificó públicamente con una pregunta a su novia, la también cantante Karol G. Por eso y te presentamos a Anuel presiona a Karol G para casarse. Los cantantes Anuel y Karol G supieron guardar muy bien el secreto y no fue hasta tres días después del evento que compartieron sus fotos junto al futbolista Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi, pues la cantautora colombiana fue escogida por el matrimonio para que actuara en la fiesta que ofrecieron el pasado jueves al renovar sus votos tras 10 años juntos. Y parece que los aires de boda provocaron nostalgia en el reggaetonero, quien compartió junto a la cantante colombiana la celebración del décimo aniversario de bodas. Pues ante la emoción de las nupcias de su amigo, Anuel realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que le pide a su guapa novia de 28 años acelerar la boda. Gracias por tratarme como familia desde el primer día que nos conocimos, que Dios los siga bendiciendo siempre. Luis Suárez y Sofía Balbi, Karol G ya nos toca a nosotros, la boda, la boda, la boda. ¿Cuándo? Escribió el intérprete de China. Sin embargo, el jugador del equipo español no tardó en anotarse para la futura fiesta y le respondió a su amigo. Gracias a ustedes, Anuel y Karol G por venir y compartir con nosotros un momento especial. Dale, digan la fecha que estaremos ahí. Sin embargo, hasta el momento Karol G no ha respondido, ni siquiera porque Luis Suárez ya se comprometió a estar ahí cuando ellos tomen la decisión. Por otro lado, cabe destacar que el noviazgo entre Anuel y Karol G se ha convertido en uno de los más seguidos por sus fans y el más comentado en la farándula internacional, desde que decidieron unirse hace un poco más de un año. Así que parece ser que Anuel ya quiere boda, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.